Sí, mira Santa Claus. Es que el lunes se está pasando muy mal. Luna no le quiere dar abrazo a Tata, no le quiere dar beso, no le quiere dar nada a Tata, no. Luna no le da ni un besito a Tata. Ahora sí me queda beso. Va a dar Santa Claus, ¿ok? Estoy hablando con Santa Claus, ¿ok? Y con Snowman, ¿no? Y con Snowman, ok. Le voy a decir a los Snowman que tú no me quises dar un abrazo. Sí, yo no me iba a dar un abrazo. No, tú a mí no me dices. Yo estoy hablando ahora. Ah, ok, ok. Estamos. Ok, sí, Santa Claus. Ya Luna me da abrazo, ¿ok? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y por qué no me das abrazo cuando llamo a Santa Claus? Mañana, mañana, mañana me compro un mac and cheese, ¿ok? Ok. Ok, mañana, cuando yo me llame de acá. ¿Yo quiero mac and cheese? No. ¿No vas a comp... Ok, Luna no quiere... Mañana, mañana. ¿Luna no me... Ah, mañana si quieres compartir mac and cheese conmigo? Sí. ¿No quieres que le diga Santa? Tú le dices, Santa que le traiga una sopa, Santa. Santa te va a dar un rígano. Ok. Te va a dar un rígano y caro, ¿ok? Ok. Pero Luna no quiere... Un rígano, un ten para el lunes y un carro para el lunes, ¿ok? ¿Y un carro para el lunes también? Y voy a cuidar con el ten y con el carro. Ah, ok. Con el ten y con el carro. ¿Yo puedo comer mac and cheese mañana? Sí. ¿Y también de tu huevo? Sí. ¿Y de todo lo tuyo puedo comer mañana? Sí. O sea, y pan, ¿ok? Y pan, ¿ok? ¿Quieres regalarte el lago? ¿Quieres todo mucho? Mucho, quiero mucho. ¿Quieres uno? Quiero todo. Tú, 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 no, no te quiero dar nada. No, 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 no te quiero dar nada. No, no, no te quiero dar nada. Luna, Luna me está diciendo que no, Santa Claus. Luna me dice que no, que no quiere compartir conmigo. Entonces, ¿no le vas a tener regalos? ¿Porque no quiere compartir conmigo? Sí. ¿Quieres compartir conmigo? Sí. Ah, bueno. Cuando yo me levanté tu casa, te voy a traer el calón santo. Y claro, y el tren, ¿ok? Y me va a traer el tren. ¿El tren? ¿Qué más quieres que le digas a Santa Claus que te traiga? Muchas princesas. Ok, mira. Luna quiere muchas princesas. Elsa, Diana y Christoph y Ben. ¿Quieres Elsa, Anna, Christoph, Ben, Rapunzel? Y una Barbie. Y una Barbie. Ajá. ¿Y qué le va a traer a Oreo? Un regalo. ¿Qué regalo? Un regalo. Un juguete. Ok, y también un juguete para Oreo. ¿Y Lux? Sí. Un juguete, uno para rojo, ok. ¿Uno rojo para Lux? Sí. Ok. ¿Y a mami quiere traerse a una Claus? Y yo lo tiro así. Ok. ¿Y mami no? ¿Eso no se puede tirar? No. Claro. Sí. Sí. Ok. ¿Y qué Santa Claus le va a traer a mami? Un tren y un carro. ¿A mami le va a traer un carro a Santa Claus? Y un tren. ¿Y un tren? Sí. ¿Qué carro? Tú vas a estar con el tren. Tú vas a buscar con el tren y con el carro, ok. Ok. Y yo digo, salud, ok. ¿Te vas a decir salud? Sí. ¿Y qué vamos a comer en Navidad? Mac and cheese. Mac and cheese. Mañana. Mañana tú comes mac and cheese. Ok. Tal cual. ¿Queda mucho? Mucho. Si no me compartes, vuelvo a llamar a Santa Claus. No. Sí. Yo estaba hablando de Santa Claus. Llama a Mickey que está perdido. Llama a Mickey que Minnie se perdió. Ok. Santa Claus, te llamo mañana y voy a hablar con Mickey, ok? Y dile a Minnie que se perdió Mickey. Ok. Voy a llamar a Minnie, ok? Ok. ¿Quién está perdida? ¿Mickey está perdida? No. Minnie. ¿Mini? Ok. No, Minnie espera al trotón a ver. Estoy hablando con Mickey. Ok, mira Mickey. Y Mickey se perdió una de Nintendo. Ah, ok. Ok, sí. ¿Mini está perdida? ¿No sabe dónde está Minnie? Que Mickey no sabe dónde está Minnie. No. No. Y a papi, ¿qué le trae a Santa Claus? ¿Otro carro? ¿Y otro trae? ¿Y por qué no un avión? Eso es lo que le falta para la colección. ¿Qué? 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 Ok, ya me cansé de hablar con Mickey que Mickey no me cae bien. ¿Qué? Y ahora es tu mente. No, 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 ya. Ahora tú con esto mente. No, tú le dices. No, no, ya me cansé.